hola hola cómo están bienvenidas a cada una vez más hola michelle clochis hola hola a las tres flores gracias dice ahora vamos a ver qué nos comparte les claro que sí claro que sí estamos en lo que va a ser tienda de wii latina de wii pero en línea gracias las tres flores cómo están bienvenidas y bienvenidos vamos a ver si tú nos quieres notificar para que chicas hay disculpen vamos a esperar un momentito chicas ya nos llegó nuestra caja nuestras tres cajas de la tienda de wii ok es así este está más grande cita la caja ok y por acá pues estamos en lo que va a ser en la tienda de wii pero es en línea ok tienda de wii en línea ok vamos a esperar un momentito a ver si tú nos quieras notificar gracias mis chicas van a aparecer no va a notificar youtube pero va a ser videito disponible les quiero mostrar todo lo que este pues puede encargar ok son tres cajas ya las abrimos chicas porque esto pues estarás abriendo aquí es un poco batalloso pero ya las abrimos chicas déjenme les volteo a la cámara para que ustedes vean saluditos si no tienen lo que es wii ok es una tienda mexicana bueno es una tienda que vende productos en línea es una tienda en línea que vende productos asiáticos y hispanos son de groceries ok por acá tenemos la primera caja segunda caja y por acá tenemos la otra caja ok chicas bueno ya la abrí chicas porque este aquí le gusta la batalla para estar abriendo entonces dije pues la voy a abrir a todas las del videíto hola hola cosa sé que les preste que lamentablemente youtube no notificó pero ahí va a estar disponible a la tienda de wii vende productos mexicanos ok y cuando son bueno nuevos en wii hacen su primera compra me parece que ya saben comprando la cantidad de 35 usando lo que es un código de referencia un link de la persona que ustedes gusten les van a estar descontando lo que es 20 dólares en su primera compra de 35 y va a ser free delivery porque cuando nos completamos lo de 35 nos dan el envío gratis ok si son nuevas utilicen el número de teléfono no usen el email porque les van a hacer descontando lo que es con el email le descuentan 10 solamente y con el número de teléfono le descuentan 20 pero chicas así que ahí se los dejo de tarea pues ustedes son nuevos en wii o todavía no se deciden bajar la aplicación de wii o hacerse una cuenta ok hacer su primera compra más bien las animo chicas la verdad que todos los productos vienen a una buena calidad no se me hace nada más chicas la verdad que está súper bien aprovechen ahorita que tenemos lo que va a ser el 20 de descuento en la compra de 35 pagarían 15 dólares que está súper bien ok gracias mi chica aquí en nuestra amiga cosa se va a dejar el link ok ya que se me olvidó mi otro teléfono no tiene pila entonces está cargando se me olvidó traérmelo hola esther gracias por estar aquí y pues bueno vamos a ver vamos a ver que éste encargamos por aquí ok déjame un segundo por acá en la primera caja yo hice lo que va a ser ordene lo que es un tostador ok está súper bonito déjame un segundo está súper súper bonito el tostador yo cuando lo miré dije está súper chulo chulo está bien bonito con cuidado con cuidado con cuidado ok ya mejor lo volví así con mucho cuidado ok ordené un tostador como ustedes saben si ustedes refieren a alguien ustedes se refieren a su familia amigos ustedes van a recibir lo que es 20 dólares cuando ustedes refieren a alguien y pues yo de mis puntos compré lo que va a ser la tostadora está hermosa chicas el color está bellísimo está bien bien bonita la tostadora está hermosa ahorita se los voy a abrir ya que éste está bien chula ordenó una de éstas creo que ordené dos ok ahorita se las abro de menos un segundo ok y ordené por acá es que es que vienen esparcidos los productos ordené lo que van a ser esos cranky es ricolino ok ordené éstos también éstos son como cereal en chocolate verdad están riquísimos éstos éstos como me encantaban en méxico son una delicia están hermosos chicas hermosos están riquísimos es que dijo aquí mi amiga abre la abre la rija y estoy hablando ya de la de la tostadora están riquísimos éstos la verdad que a mí me encantan éstos desde méxico yo los he probado son una delicia son cereales ok y viene cubierto en chocolates ok son como golosinas están son aperitivos pues están bien deliciosos éstos son de la marca ricolino de la marca de la paleta payaso así que por acá este windows no es éste pues nos está aquí dando la oportunidad de conseguir estos productos son productos mexicanos también bueno compré lo que va a ser esta taza para mi pequeña me gustó desde que la vi dije pues se la voy a comprar está bien bonita esto es de hello kitty está hermosa se la compré y decía que nada más quedaban dos así que nada más ordené una de éstas ok y bueno esta es la primera caja es que ocupa mucho espacio la tostadora dice abre la le abrimos abrimos la caja chicas débanme un segundo ok viene todo este débanme un segundo déjenme se las abro la verdad que viene bien aforrada está bien hermosa chicas bien bien bonita la verdad que sí acá está lo que es el manual o las instrucciones o que viene bien aforrada ok también ellos venden electrodomésticos venden cositas así bien hermosas entonces se me hizo súper bien ok con mucho cuidado ahí está está súper bonita porque tenemos un segundo que está hermosa chicas digo cuando la miré dije ojalá ya me llegue está bien bonita por eso les digo ustedes pueden referir a referir a sus familiares ustedes van a recibir 20 dólares cuando ellos llegan hecho su primera compra ok también le repito chicas ok yo le recuerdo vean está hermosa chicas vean esto está súper bonita está bien hermosa el color como me encantó o que está bien bien bonita ok en la parte de abajo vean como un color es color gris más bien está súper suavecito ok ahí está y esto prende de color azul ok tienen tiene el living lights ok así se mira ok está súper bonita yo lo agarré con los puntos ok está súper bonito por acá está hermosa chicas está bella 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 entonces dije pues me la tengo que conseguir mire los revios y dije pues la vamos a agarrar no cobran por mes no 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 cobran por mes la aplicación es gratis ok la aplicación es gratis solamente solamente ellas si son nuevas pues tienen que abrirse una cuenta con ellos usando su número de teléfono usando un link el que ustedes gusten pueden utilizar el mío pueden utilizar que ustedes gusten chicas y les van a estar descontando lo que es 20 dólares en su primera compra de 35 es free delivery el envío es gratis ok el envío es gratis así que ésta está bien bonita chicas de color como me encantó esta me fascinó me encantó chicas también hermosa ok y no te cobran lo que es el app no te está cobrando no te cobran y ok no nos están cobrando nada es completamente gratis no brenda cuesta no te cobran por mes ok la aplicación es gratis ok es una tiendita es una tienda en línea que hemos ahorita nos están pero como se dicen dando la oportunidad de conseguir productos mexicanos ok en ciertas locaciones están dando lo que es verdura este carnes frescas en ciertas locaciones a cosas se le están dando lo que es cosas frescas carne verdura y todo eso a mí me están prohibiendo dando más bien lo que es gancitos bimbo aceite encargue aceite encargue un té chupa panza porque si lo quería yo el chupa panza dije si lo tengo que encargar no te cobran por mes ok no te cobran por mes ellos no te piden ningún pago chicas aunque no te piden ningún pago como este como walmart o por mes vas a pagar esta membresía no no tienen que pagar nada que chicas así que este si ustedes gustan referir a alguien para que ustedes reciban 20 dólares está súper bien ustedes pueden hacer esto y poder conseguir lo que es la tostadora está súper bonita ustedes también la pueden comprar verdad la pueden comprar está súper bonita ok déjenme pongo esto por acá que no sé si está bien hermosa está bien bonita ok le repito chicas eso se vence lo que es el lo que es me parece que cuando tú refieres a alguien por ejemplo que yo les mando el link de mi código de referencia creo que se vence no sé si sea cierto lo que estoy diciendo o no pero aún creo que si se de menos de una chica es que está muy por esto para chicas para que ustedes vean la otra casa está y está en la otra casa gracias chicas dice te enviaré un mensaje de facebook hoy será porque te muestre donde dice la fecha de expiración que nos dan les una semana verás y tengan eso en cuenta chicas que esto expira lo que es el link si yo te lo mando ahorita por mensaje lo que es la oferta de 20 dólares se expira ok te lo puedo volver a mandar pero si se expira ok acá está mi segunda caja ok por acá yo ordené lo que van a hacer el vicio ordené coca-cola es de méxico ok esto es hecho en méxico la coca-cola viene bien aforrado como pueden ver aquí los productos vienen bien aforrados vienen en buen estado si algo que ustedes no les gusta si algo que ustedes ven que no es de su agrado pueden hacer un reclamo les van a pedir una foto del producto y listo les van a recompensar les van a dar su dinero para atrás de eso no hay ningún problema chicas yo ordené lo que es tres cocas o dos acá está la coca vienen bien aforrados chicas por acá ordené lo que va a ser el chupa panza ok el té es piña y linaza es de té a base a raíz de jengibre piña linaza y canela wow ahora sí vamos a a tener una bonita panza se llama la chupa panza chicas gracias las tres flores ordené dos de estas ok ordené dos chupa panza ok lo que es el té y ordené lo que va a hacer las pastillas también ok para ya tener todo el el set a esta es de jengibre té verde ciruela pasa ok son pastillas ok son pastillas disculpen chicas son pastillas ok ésta se me hizo bien curioso estas chicas por eso lo encargue porque se me hizo súper curioso esto dije la voy a tener que encargar ya que yo sí pues si tengo pancita desde que tuve mis tres bebés entonces dije bueno pues voy a tener que comprarlo porque se me hizo súper interesante hola antonia como es una amiga acá está las galletas marías también porque mi esposo pues ya se las acabó con con los pequeñitos de todos la verdad que ellos les encanta así que se les encargue también las galletas maría ok por acá también encargue lo que va a ser el aceite mazola ok es de vegetal ahí está también encargue lo que es el aceite mazola y también encargue lo que va a ser ok para que tenemos lo que va a ser juanitas mexican style ordené lo que es el pozole y este es de 25 onzas ok también ordené lo que es el pozole y también ordené lo que es el café el café legal también ellos lo tienen ok el café legal también ellos lo tienen también lo encargue ahorita se los abro y por acá también encargue lo que va a ser las galletas gameza ok mis chicas las galletas gameza también las encargue son barras de coco y es de gameza chicas también las encargue porque se me antojaron gracias cosas por acá nos está dejando el link ok para que ustedes puedan obtener el 20 de descuento en su primer compra de 35 y el envío va a ser gratis ok van a pagar ustedes 15 dólares ustedes pueden escoger lo que ustedes gustan recuerden que todas son diferentes a una les está dando lo que es carnes frescas verdura fresca ok y a nosotros pues por acá en el y nos están prohibiendo dando perdón dando lo que es el aceitito las gameza el chupa panza ok pues están dando los que va a ser las galletas maría esas están buenas están ricas la verdad que si están bien bien deliciosos por eso me encantó wii porque eso te lo mandan a tu casa y no te cobran chicas así que pues ahora si nos nos liberamos de ir a la tienda ok también les doy otra sugerencia si ustedes no quieren lo que van a ser las galletas maría y si ustedes quieren lo que es la verdura carne fresca pues ustedes tienen la opción de pedirle pues aún no se deja una amiga familia que tengan otra dirección quizás a ellos les den eso de la carne fresca es una segunda opción ustedes tienen la opción de cambiarle en la parte de arriba ustedes le pueden cambiar la dirección también tienen que pedir permiso obviamente va a la persona para que bueno que sea confiable pues porque les van a mandar su casa a esa locación ok en su caja su casa su caja perdón su caja ok dice porque no lo quieres marlín dice el chupa panza no lo quiero a lo demás y por qué porque marlín no no sé este no sé cómo como el de sabor esté en la primera vez ok entonces me hizo interesante dije pues lo vamos a agarrar porque no porque esto pues lo necesitamos también el chupa panza ya que no tenemos tiempo de ir al gym que pues deberíamos ir al gym verdad pero no tenemos tiempo con bueno yo que tengo tres chiquitines no me da tiempo entonces dije bueno pues vamos a vamos a calarle no sé mi chica todos estos son productos tiene jengibre piña linaza y canela son productos pues sanos así que lo vamos a estar aquí pues probando y yo les dejo saber qué tal sabe ok carmen si está súper esa aplicación de wii yo la usé desde hace tres meses está buenísimo esta aplicación la verdad que sí yo les sugiero a mis chicas que hagan su comprita aprovechen ahorita que está la oferta o el descuento ok recuerden utilicen su número de teléfono porque si ponen el email les van a descontar solamente 10 dólares tienen que poner el número de teléfono ok cuando ustedes se vayan a escribir usar el se van al link el que ustedes gusten mis chicas no es forzadamente el que ustedes gusten utilizar hay otras chicas que también hacen videíto le hacen clic al link ahí les dice que 20 descuento su primer compra de 35 el delivery es gratis cuando ustedes compran el 35 verdad pero ustedes van a pagar 15 a este ahí les da la opción de poner el número de teléfono o el email ustedes tienen que poner el número de teléfono porque si no si no esté mi chicas con el email les va a poner nada más 10 de descuento y no 20 gracias costa gracias eres muy linda carmencita dice te va a dar ay no mi chica entonces lo voy a tomar lo voy a tomar en la noche porque en el día no podemos deben que estamos en la componeada se imaginan estar pues cada rato en el baño como que como que no era lo más obvio verdad que iba a pasar eso nos iba a mandar al baño dice miren yo acepto tomar lo que sea con tal de perder unas llantas que tengo claro que si miren yo igual yo igual dije no pues se me hace bien el producto porque son este son es hierba canela y el jengibre pues son son cosas naturales para que me entiendan chicas marliss tienes que darle el link al al a lo que va a ser al 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 perdón se me fue tienes que darle click al link que te estamos mandando ok porque no sé si te salga el código un un este un numerito no tienes que darle click al link por eso que ya nuestra amiga cosa se está dejando lo que es el link ok gracias mis chicas también encargué lo que va a ser este ok no es como y bota que vas a poner el número de fach y word me parece que no es así ok es a mis compas chicas me llegó un mensaje sorry sorry chicas es nada más es le clic al link y te va a llevar directamente a la página de wii ok te va a llevar directamente a la página de wii así que para acá encargué también estas pastillas para ponernos así como que un tipo tal y a un tipo tal y en trocan y el sueño vamos a bueno yo no voy a llegar este como tal y a verdad cintura de de avispa ya le hice el link y no me sale nada como que no te sale nada mi chica que raro no si te debería de salir gracias camiseta el link nos lleva directamente a este nuestro código gracias camiseta ese era el en la palabra que quería yo decidemos un segundo vamos a salir ahí afuera es que está ahí atrás chicas dice gracias cosas de aquí ya nos dejó el link entonces que si ustedes quieren ganar punto refieran a alguien también refieran a alguien entonces dice cuántas cosas uno puede pedir muy chicas lo que tú guste es acometer lo de 35 ok para que tú pagues 15 porque si si compras lo de 40 dólares pues vas a pagar 20 vas a pagar 20 déjame un segundo ok parece que estamos en las cajas sorpresas no acá está si ordené otra ordené otra este ay se me fue el nombre otra ay dios mío otros tostadora tostadora también encargue esto de lo que va a ser a estos de gel a quite los platos también venden de esto como les digo tienen productos así como para también va este vacuos son aspiradora y también encargue lo que va a ser estos de la gameza ok las cremas también ellos lo tienen disponible recuerden chicas todo depende del código postal que ustedes pongan aunque muchas todo depende del código postal que ustedes pongan y también ordené lo que va a ser esas toallitas de hello kitty son toallitas de ok son toallitas para el baño ok son de hello kitty están bonitas este como me gustó para mi pequeña por eso se lo compré así que dije pues lo vamos a andar agarrando y también pues aproveché los dos tostadora las estas white piece y agarre lo que va a ser en las galletas gameza ok mis chicas si algo que no les guste como les digo ustedes pueden reclamar mandales un mensaje al servicio al cliente y listo ok de eso no hay ningún problema mis chicas de eso no hay ningún problema entonces esto fue lo que yo encargué me faltan otras cajas chicas he estado encargando porque dije ahorita voy a aprovechar no se me hace nada mal marlene solamente puedes utilizar el código o el más bien el link una vez ok se te va a descontar solamente una vez y si tú gusta referir a alguien más refiere tú a alguien más para que tú re subas 20 y tengas 20 dólares en tu cuenta y eso se suba así sucesivamente para que este pues tú puedas comprar productos yo ahí disculpen chicas yo compré lo que van a ser las tostadoras ok las tostadoras porque se me hicieron súper interesante entonces dije bueno pues vamos a aprovechar dicen está donde donde dice reclama y pones su número de teléfono mal es gracias carmesita así este dice donde la compra es en mi chica la tienda en línea yo quiero una claro que sí mi amiga para que nos están dejando el link carina nos están dejando el link aquí en nuestra amiga cosa sé para que tú puedas hacer tu primera compra ok recuerden chicas se expira lo que es el link entonces por acá pues ya tenemos más galletas más galletas y tenemos lo que es el aceite ok el aceite se me hace súper bien así que dijimos vamos a comprarlo vamos a aprovecharlo hoy el descafe el descafe no es el descafe chicas es el café es mexicano es este legal ok viene bien aforrado vean como es de vidrio para que no se quiebre viene bien aforradito chicas como pueden ver aquí viene bien aforrado así que de eso no hay ningún problema para que no se rompan como ustedes saben que a veces pues descajanlas las mueven lo que pide es el código postal ok y ya con el código postal donde ustedes llevan pues ahí les va a dar las opciones lo que ustedes pueden agarrar carne fresca verdura fresca o como yo galletas, galletas, gamsa, gansitos, coca cola, masa para este, maseca perdón, maseca ok ay dios santo viene bien aforrado chicas ok a costas de ella le dan lo que es verduras a cristal también y a norma también le dan lo que es verduras chicas ahí vamos ahí vamos ya vamos a sacar al baby ya vamos a sacar al bebé ok viene bien aforrada que vas a sacar al bebé chicas déjame un segundo para que vean que no les miento eh no puede ser acá está ok ahí está el café de legal este es de 3.5 onzas este es producto mexicano chicas ok es producto mexicano también venden productos asiáticos ok ahí está comida asiática pues hola boralugo así que por acá pues encargué lo que es el legal también las gamsa ok también venden de arcoiris entonces pues ahí tienen opciones chicas pues ahí este miren la página de wii des en una dijera no un voltecito va pero una ojeada bueno vean la aplicación y lo que ustedes pues gusten o necesitan realmente pues aprovechen chicas ok recuerden que es el delivery es gratis en la compra de 35 así que pues por acá tenemos eh todo esto es mexicano así que si a ustedes les gusta esto pues aprovechen chicas también la cosa sea les dan mangos les dan naranja les da piña les dan ahm aguacate ok hola de ahora espero que tú puedas aprovechar también de ahora luego lo que es la la caja wii se me hace super bien y así ustedes pueden referir y ganar puntos chicas que eso pues les va a ayudar a ustedes también ok y acá está la coca cola si le abro vamos a tardar mucho chicas entonces por acá encargamos dos coca cola y vienen bien aforados también ok es producto mexicano chicas gracias chicas por el apoyo así que esta fue mi compra en wii para que ustedes puedan este pues animarse a comprar ahorita que está el descuento de 20 no necesariamente tienen que usar el código de referencia verdad si ustedes no quieren lo que es el 20 de descuento verdad porque una chica me puso que si no lo quería usar no está viendo ningún problema no es obligatorio pero nada más te van a estar descontando lo que es 10 dólares que pues sería mejor 20 no pero bueno cada quien chicas si ustedes realmente les interesa esto pues aprovechen ahorita que tenemos a wii pues que nos están dando productos mexicanos gracias devora lugo gracias cosas c y tengo otras tres cajas pendientes otra vez si caso dos ya encargue fruta como les digo como a mi no me da lo que es galleta a mi no me da lo que es verduras pues puse la dirección de cosas c le pedí permiso entonces este pues ella me dijo si claro si claro este no voy a puedes pedir tu orden y pues van a llegar aquí a mi casa ok entonces ustedes búsquense a alguien ok búsquense a alguien que denme un segundo búsquense a alguien que ustedes tengan confianza y espero que esa persona les den lo que es la verdura a un buenísimo precio chicas a un buenísimo aquí está el esposo ay no ay no chicas disculpen búsquense a alguien que este pues les pueda dar lo que ustedes necesiten como este verduras galletas lo que ustedes realmente necesitan ay este hombre de veras sorry me está interrumpiendo mi en vivo me está interrumpiendo mi vivo ya se fue ya se fue chicas disculpen si entonces búsquense a alguien chicas si ustedes no quieren esto de lo que va a ser gancitos todo eso pueden buscar a alguien y quizás a esa persona les vayan a dar lo que es verduras ok las tres flores una pregunta se podrá ordenar medicina es mi duda o medicina no chica por el momento no solamente lo que ellos tengan disponible chicas solamente lo que tengan disponible ahora todo el esposo es que me hace reír chicas me hace reír este hombre digo ay dios mío ya que lo ponga aquí en el youtube a veces le va a dar risa a ver si va a seguir con eso gracias chicas entonces espero que se animen a hacer estas conversas está súper buena y ustedes saben que es confiar es de confianza wii entonces no le tengan miedo a wii chicas es de confianza muchas chicas de están bueno han estado compartiendo estas compras y que pues aprovechen chicas está súper buena las compras así que aprovechemos a la tienda de wii en línea ok así que nos vemos en un beso de editores por todo el apoyo ya que lleguen mis otras órdenes por les dejo saber en otro en vivo que denme las bendigas se les quiero mucho nos vemos en un beso de edito bye chicas bye